En el 2016 las redes sociales de producciones deportivas tuvieron un crecimiento inmenso. Nos seguimos invitando a que a lo largo del 2017 sean su fuente de información oficial de las noticias del fútbol nacional, fútbol internacional y de todas las disciplinas. Produccionesdeportivas.com, también estamos en Facebook con Producciones Deportivas, en Twitter, arroba Pro Deportivas y nuestro canal de YouTube es todo junto, Videos Zona Deportiva. Sumamos a nuestro saludo de Navidad a los ceboines que llevan muchísimos años siendo un patrocinador oficial de Zona Deportiva. Y junto a ellos también Cerveza Modelo, que nos ha traído nuestro segmento de Una Cerveza con, con muchos distinguidos personajes que hemos entrevistado a lo largo del año. Y justamente hoy vamos a presentar la segunda parte con una de las artistas que más creció en el 2016 en Guatemala, Stephanie Zelaya. Una Cerveza Modelo con Stephanie Zelaya en Cebuines Zona 10. ¿Tú cuál es tu género? ¿Cuál es el con el que te sientes más cómodo? Pues fíjate que siempre esa pregunta, digo, cuesta un poco responderla porque trato de no encasillar la música en un mismo género, pero diría que pop, trato de agarrar todas las influencias que yo he tenido tanto del jazz como del rock, como de teatro musical incluso, y toda encasillarla al pop que es hacerlo pues más moderno con un sonido. Bueno, ahorita justamente lo que estuve trabajando en Los Ángeles pues es hacer esa mezcla del sonido americano que me gusta escuchar, manteniendo la esencia latina de los instrumentos orgánicos, de la guitarra, de los tambores, de lo que nos encanta escuchar. Muchos instrumentos, bailar es algo que incorporas en tus actos. Me encanta, sí, la verdad que me fascina. Con coreografía, eso es el tema, o sea, sí también es algo que puedes adaptar a tus... Sí, dependiendo mucho de la canción, siempre busco mantenerlo bien musical, o sea, me encanta tener a la banda, tocar piano, sentarme una canción a la guitarra, pero sí incorporar el baile que siempre me ha gustado es parte de... Qué buenísimo. Bueno, un 2016, interesantísimo, la campaña de guatemorfosis pues te dio, permitió que más gente te viera. Así es. ¿Verdad? Y que empezaras a despegar más, una linda campaña. Fue una linda. Ellos lo hacen, realmente resaltan muy bien al artista guatemalteco. Así es, la verdad que muy contenta de haber sido parte y haber sido parte al lado de otras personas, que es admirable lo que han logrado también. Un socio ahí. Sí, increíble. La verdad ha ido muy bien este año con Ixcanuli. Así es. Gaby Moreno, o sea, agarraron a gente que está impactando artísticamente a Guatemala, positivamente también. Sí, la verdad que muy, muy feliz y honrada de haber sido parte de la campaña y como tú dices, un año único. Para mí te digo que fue un año muy especial, el año tal vez de mayor crecimiento personal. Creo que fue un año difícil en muchos aspectos, pero súper agradecida porque creo que todas esas cosas lo hacen a uno crecer. Entonces, ver hoy cosas como la campaña, también el productor con el que conocí este año y estoy trabajando. Con un productor en Los Ángeles. Con un productor en Los Ángeles que la verdad tiene, o sea, tocó con Michael Jackson, Beyoncé. ¿Quién se llama? Eric Jackson. Eric Jackson. Eric Jackson. Y él ha trabajado con muchos artistas famosos. Muchos artistas internacionales, entonces también tener ese acercamiento a conocer otra música que no había conocido antes. Exacto. Muchas cosas que pasaron este año que sin duda definirán lo que viene en el 2017, que son grandes sorpresas que me muero por compartir. Le abriste hace poco a Enrique Iglesias. Así es, mira. Un momento sublime, me imagino, en tu carrera, ¿verdad? Sí, una linda experiencia más poder compartir con él y con su equipo y ver cómo se mantiene esa esencia, esa familia de cómo comenzó todo. Porque uno muchas veces dice, ah, bueno, Enrique Iglesias, de plano ya es inaccesible. Y platicar uno con su misma gente, saber que el que produce todo el show era su amigo desde los siete años. Cositas así que le hacen a uno, pues, lo inspiran a uno también en la carrera. Algunas, vas a estar entre Los Ángeles y Guatemala y obviamente en otros recorridos relacionados a tu carrera, pero ¿qué planes en el 2017, el primer semestre? Pues mira, el 2017, sí, diría que es uno de los años más importantes, marca una nueva etapa en mi carrera artística, porque lanzo un nuevo material, nuevo sonido, nuevo concepto, que es todo lo que estuve trabajando para ustedes allá en Los Ángeles este año. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que estoy muy emocionada, voy a estar pues viniendo mucho a Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, también Venezuela, Colombia, algunos países. Entonces ya comenzar a llevar la música también a otras partes del mundo, poder conectar con esa gente y más que todo, pues, lanzar este nuevo sonido, esta nueva Stephanie, esta nueva fase. ¡Súper! ¿Español e inglés? ¡Español! ¿Solo español? ¡100% español! ¿Te he escuchado cantar en inglés? Sí, mira, es chistoso porque crecí cantando mucho en inglés y nunca había, empecé componiendo en inglés, curiosamente, y la primera vez que me senté, alguien me dijo, ¿por qué no escribís una canción en español? Y me senté a la guitarra, escribí una canción en español, que no se me olvida, y desde ahí dije, ¡qué lío nuestro idioma! Y empecé a escribir mucho más en español, me hace conectar muchísimo con la gente, con cada uno de ustedes. ¡Excelente! Y así que, aunque canto en inglés de vez en cuando, para inspirarme, pues, ahorita estoy enfocada al español. ¡Qué bueno! Y entonces, ya veremos, ¿tú ya sacaste algún disco o solo sencillos? Sí, ya saqué un disco el año pasado, es un viaje, la verdad, con tres sencillos, traigo un corazón reflejo del hoy, y tengo que esperar que fue el que lancé este año, que he recibido un apodo enorme de la gente también aquí de Guate. ¡Excelente! Y entonces, ya pues, dando este paso diferente, va a ser bien diferente que el primer disco, manteniendo esa esencia orgánica, las letras y todo, que hablan, pues, de la vida al final, de la vida, del amor, de muchas experiencias. Pero con este nuevo sonido más fresco, la verdad que con un equipo altamente profesional de allá, que uno, pues, nunca se imagina que va a tener la oportunidad de trabajar con ellos en el estudio, componer con gente que le ha escrito a otros artistas. Entonces, creo que ha sido fascinante y estoy segura que les va a encantar. Ahí lo va a estar compartiendo por redes poco a poco. Va a ser un gusto darle seguimiento. ¿Cuáles son tus redes? La gente, obviamente, va a querer saber para poder conectarse contigo. Sí, David, de verdad que, miren, las redes a mí me encantan. O sea, como te digo, sí, disfruto mucho de compartir con cada uno de ustedes, de contarles acerca del día a día. Me pueden seguir en Facebook, Twitter, YouTube, en Snapchat, Instagram, como Celaya Steff, ahí se los vamos a poner, pero es Z-E-L-A-Y-A-S-T-E-P-H. Para que no haya ahí equivocación. Excelente, sí, pues, estaremos dándole seguimiento a todo y, obviamente, esperamos que el 2017, ya, si este año fue un año de consolidación en el mundo artístico, ya sea un año, por qué no, de ir al estrellato. Eso, así es, un año para llevar ahí la música al resto del mundo. Exactamente, necesitamos más representantes del país en todo. No, mira, yo te digo que siempre llevo a Guate ahí a todos lados que voy. Soy amante de mi país, entonces, siempre que me dicen y dónde, de Guatemala, de Guatemala, y les digo, tienen que ir a conocer el lago, a la gente, a la antigua. Tenemos tantas cosas lindas. Acabo de estar en Atitlán, sí, en un proyecto con mujeres de ahí alrededor del lago, súper lindo, inspirador. Qué bueno. Y me encanta. Buenísimo, pues, Stephanie, muchísimos éxitos en el 2017, estamos seguros que será un año lleno de bendiciones para ti. Muchísimas gracias, no, gracias por tenerme aquí en este programa tan especial. Muchas gracias, pues, tuve nuestra entrevista modelo de la semana, Stephanie Celaya. Y hablemos con mucho más.